Y en la penumbra de un rincón va perdiendo la razón Mientras crece su ansiedad Su ambición de desplazón le apartó de los demás Y ahora no, ahora es tarde ya Y sus noches serán como el violento huracán Que se agita en el mar, no podrá escapar Y despertó, perdido en la mañana Dueño y señor, el reino de la nada Y despertó, perdido en la mañana Dueño y señor, el reino de la nada Una y otra vez, busquen un cajón Cartas de amor que nadie escribió Y nunca contestó ¡Gracias! 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 ¡Gracias!